Maestro Felipe Paternina Lo que ante anoche me dijo, la hija menor de Atilano Si primero no hay casorio, esa mazocca ni un grano Si primero no hay casorio, esa mazocca ni un grano Esa mazocca ni un grano Esa mazocca ni un grano Compadre LG, Laci de González Oígame como al rubí, a esa negra de mis sueños Dígamele por favor, que pa' que la chicha cuaje Hay que darle meneador, que pa' que la chicha cuaje Hay que darle meneador, y que pierden miedo Y que deje querer, y que pierden miedo Y que pierden miedo, y que deje querer Y que pierden miedo Don Álvaro González Que lindo suena la chicha José Ramón Mercado Esto huele a tabaco y ron Oígame como al rubí, que dígale a esa negra linda Que mañana yo regreso Que me esperen el campano Donde le deprime el beso Que me esperen el campano Donde le deprime el beso 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 Oígame como al rubí Me pinto con camencita Pasando un rato sagroso En la sombra del campano Tirándole piedra a pozo En la sombra del campano Tirándole piedra a pozo Y que pierden miedo 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 Y se deje Que de que yo que yo la quiere Y que pierden miedo Y se deje Que de pregúntele a ver